hola mundo que tal juan carlos ojeda desde parís francia hola aquí miren estoy viendo una planta que si no me equivoco es una planta santa o hoja santa que le llamamos en baja california sur las familias californianas la utilizan para la medicina para aliviar los bronquios las gripas fuertes se ponen el pecho y se deja reposar a los pequeños más comunos la gente grande también este por toda la noche y en la mañana aparecen los pulmones super limpios los bronquios ya este sanados y se las recomiendo este aquí la hoja se da muy grande si es una hoja santa porque tiene todas las características pero bueno se los quería enseñar y pues les mando saludos aquí estoy en parece que está pequeño lugar pero es muy grande es un espacio voy a agrandar de nuevo la imagen permítanme caso que estoy tratando pero no puedo ok lo sigo con esta imagen y vamos a seguir caminando y buscando las oportunidades aquí en aquí en parís y en poder ajá bueno gracias hasta luego con carlos soja desde parís que dios los bendiga y vamos a seguir aquí este día va a ser de muchas oportunidades primero dios se den y vamos a continuar gracias hasta luego gracias y y ¡Gracias!